Muchos lo pedían y está sucediendo. Juan Guaidó conforma militares para una transición contra Nicolás Maduro. Exmilitares de Sertores, perseguidos por el régimen y otros voluntarios alrededor del mundo, están conformando un Estado Mayor. Están dispuestos a todos, sobre todo a organizarse para hacer una entrada militar al régimen de Maduro para una transición. Podrían estar financiados por Estados Unidos y por la oposición de Juan Guaidó. Alguien ya había pensado en la probabilidad de contratar un ejército privado, pero esto parece ser una opción que puede poner a temblar al régimen de Maduro. Un grupo de oficiales venezolanos presentaron en Florida el Estado Mayor Militar en el exilio con un listado parcial del Censo de Militares que han inscrito para formar y garantizar lo que sería el próximo gobierno de transición. Se estaría realizando un proyecto de ley para la reinserción de estos oficiales a la Fuerza Armada Nacional. Esto sí asusta a Miraflores porque ahí podrían entrar todos los coroneles y otros oficiales que Maduro, por desconfianza, ha dado de baja. Por ahora, la cabeza visible de ese Estado Mayor es el capitán de la Guardia Nacional, Javier Nieto Quintero, y están organizándose alrededor del mundo. Un censo inicial indica que hay como 2.800 registrados, pero también hay como 3.300 listos para registrarse. Estaríamos hablando de un total de 6.000 hombres dispuestos a ofrecer su apoyo para reconstruir Venezuela. La FAM estaría desconcertada. Hay opiniones de que estos podrían hasta unirse. Y es que falta una chispa motivadora para que la FAM dé el paso y se cree que este Estado Mayor estaría preparándose para una entrada en Venezuela y poder dar esa chispa para motivar a la FAM. Esto pondría en jaque al régimen de Maduro que por ahora solo cuenta con algunos generales que hacen nada, nada, solo que están allí en el negocio del tráfico, pero son leales a Maduro por eso. Maduro cuenta con algunos soldados rebeldes para impedir la entrada de estos militares. Pero los militares venezolanos de varios países organizados entrarían a Venezuela. Serían una pieza esencial para estructurar un ejército a favor de Juan Guaidó. Y esto ya han comunicado a Estados Unidos que serían el punto de partida para un TIA o cualquier reemplazo a la FAM, esperando una transición. Esto es algo serio y es muy posible y de hecho es una gran iniciativa. El mundo se prepara para el cambio y parece que Juan Guaidó ya está formando su ejército militar. ¿Se sumará alguien más o la FAM o el mismo? Padrino López, díganos. ¿Usted qué opina? Dejen tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!